Buenas noches, queridos amigos y amigas del Festival Internacional de la Discreción. A mi derecha, el compositor y músico invisible procedente de Cuba. Un aplauso. Aquí atrás, aunque no se le ve, el maestro de los maestros, Antonio Cortés, de Pistis. De Leganet, a mi izquierda, aquí de espalda, el técnico de sonido de Chibirón. Un aplauso. Muchas gracias. Vamos a empezar y a terminar con una canción que es la que tenemos. Traconeando. Dice así. A la cámara. Voy traconeando por la calle. Voy traconeando por el día. Me despeino y me dicen la verdad. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Gracias.